Naciones Unidas advirtió este jueves que el conflicto en Yemen, que ha causado ya la mayor emergencia alimentaria del mundo, puede convertirse en una hambruna este año si no se toman medidas urgentes. Según la organización, 14 millones de personas están ahora mismo en situación de inseguridad alimentaria y la mitad de ellas de forma severa, lo que supone que no se pueden alimentar adecuadamente o que frecuentemente no tienen que comer. Así, al menos dos millones de yemeníes necesitan recibir comida de emergencia para sobrevivir y dos con dos millones de niños sufren malnutrición, un aumento del 63% desde finales de 2015. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU demandó a las partes del conflicto que faciliten el suministro de ayuda a la población ante la devastadora situación humanitaria que se vive en el país. Tras varias traguas infructuosas, el conflicto yemení ha vuelto a intensificarse recientemente. El ejército leal al presidente Abdurrabhu Mansur Hadi arrebató esta semana a los rebeldes su tía es la ciudad de Almoha y actualmente está tratando de avanzar hacia la capital del país, Saná.